Ya me importa cada noche que esperé Cada calle al laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y un segundo de rendirme me encontré Piel con piel, mi corazón se me desarma Me haces bien, enciende luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que se vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que se vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Que se vuelve indestructible Gracias.